La ley de la cultura La ley de la cultura política, básicamente. Hay que cuestionar el sistema, hay que cuestionar la educación. Ahora, ¿nos animamos a todo eso? Nos propusimos disparar preguntas en lo posible para entender y atender el momento que nos toca vivir. La actividad humana acabó con el 60% de la fauna silvestre de todo el planeta. No es ficción. En todos los campos necesitamos revisar la educación, el modo en que nos alimentamos. Si los cambios no son posibles dentro del sistema, habrá que revisar el sistema. ¿Qué es lo que nos frena para cambiar el individuo? Bueno, a veces es el prejuicio. Por ejemplo, en realidad muchos de los problemas ambientales de este tipo son productos de desconocimiento. Y todo el tiempo yo vengo tratando de convencer a la gente que el mejor recibo es el que no se genera. Se puede aprender cómo ser mejor, persona. Hace falta que dejemos de quejarnos, porque no hay tiempo para la queja. Todos resultamos perjudicados. Música 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 Gracias.